Hola, buen día a todos, bienvenidos a Deportes de Primera, aquí nuestro repaso deportivo en primera página. Póngase cómodo que ya vamos con las noticias, vamos a comenzar hablando de béisbol profesional venezolano, porque siete de los ocho equipos participantes ya anunciaron sus respectivos managers para la temporada 2019-2020, entre ellos Magallanes y Caribes. En este caso vamos a revisar primero Magallanes, que anunció su nuevo Timonel para esta temporada, se trata del mexicano Enrique Che Reyes, quien estará asumiendo el cargo justamente en esta venidera temporada. Tiene amplia experiencia como manager, ya que estuvo al frente de la selección nacional de su país entre 2017 y 2019, además de ser reconocido como dirigente del año en 2012 en la Liga Mexicana con rieleros de aguas calientes. Otro que también anunció su manager, justamente los Caribes de Anzuategui, el expelotero Jackson Melian, aceptó llevar las riendas de la tribu. Caribes es el séptimo conjunto que anuncia dirigente, solo faltan los leones del Caracas. Vamos a hablar ahora de la pelota, de la gran carpa, las grandes ligas, y es que las reyes de Tampa Bay no se dejaron intimidar por los lanzamientos de Justin Berlander y consiguieron forzar el quinto, el bonito juego, para definir entonces la serie. Justamente ahí destacó a Vizahil García, que se ilusió.